Me dicen que te aguanto enamorar Que te quedes viviendo olvidando ya O buscas un caso después de irse Supongo que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor De todo lo que yo te hago ya Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar tu ilusión Pero yo no puedo Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar tu ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Ir sin tu amor Volver en amor a la noche a cantar Como un actor que ya se ha terminado No puedo, no puedo Tener bien o no pente el lugar Eres ya la tradición de un pasado Si tú lo has conseguido, dímelo De nada yo me pienso en el poder Si tienes bien, te quedas más que yo Adiós amor y que te vayas a la vuelta Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar tu ilusión Pero yo no puedo No puedo, 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 no puedo Casi te envidió por tener otra ilusión Si acá tienes otra mano que te aprovecha y te envidió por tener otra ilusión Ay, yo sé que te voy a dostar tanto como como te envidió Casi te envidió por tener otra ilusión Si acá te loco te seguiste, por favor venímelo, descuídate Casi te envidió por tener otra ilusión Así te envidió Por tener otra no ser Ni te envidió Por tener otra ilusión Yo sé que te va a gozar Tan poco como gozó Y yo, yo, yo El frío, el frío El frío, el frío Por tener otra ilusión Así te envidió Por tener otra ilusión Si acá tienes otro amor Te aprovechas y lloran Así te envidió Por tener otra ilusión Ay, yo sé que te va a gozar Tan poco como gozó Así te envidió Por tener otra ilusión Acá solo conseguiste Por tener otra ilusión Por tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo No puedo Una bulla No puedo No puedo ¡Gracias!